Sí, la verdad que me contento de estar otra vez acá, donde un club me dio la posibilidad de mostrarme cuando recién arrancaba más o menos en esto, que era de salir de alguna provincia, así que contento como te dije recién y con muchas expectativas para lo que se viene. Bien, bien, la verdad que en ese sentido estoy bien porque vengo entrenando ya hace tres meses y medio más o menos en los clubes que estuve, bueno, no pude jugar, pero estuve entrenando siempre. Estuve parado ahora una semana porque no pasaba nada con el tema del pase donde estaba, no pude ir a entrenar más, así que bien, bien físicamente, futbolísticamente porque estaba entrenando por si entraba lo de mi pase, pero bueno, más allá de eso, como te dije, hoy contento por volver a Atenas. Sí, lo conozco, lo conozco hace rato, no me ha dirigido nunca, pero sé quién es, sé cómo se maneja, sé la clase de persona que es, así que en eso se va a hacer todo mucho más fácil a la hora de la comunicación, así que, bueno, sí, tuve contacto, me ha llamado ayer, bueno, sabía que llegaba hoy y bueno, hoy a la noche nos vamos a encontrar. Sí, sí, la verdad que sí, hoy a la mañana no porque llegué hace un ratito, así que ya a instalarme y bueno, después a la tarde noche empezar el entrenamiento. No, no, estuve hablando con la gente de estudiantes, pero ellos no habían hablado sobre mí, así que bueno, se dio esta posibilidad y me gustó y bueno, la verdad que acá estoy, acá estoy para entregar lo mejor a Atenas. No, el objetivo es andar bien, andar bien, no pasar desapercibido en este campeonato, hay que ser protagonista, pero también teniendo conciencia de que hay otros equipos que vienen jugando juntos ya hace mucho rato y, pero bueno, no te digo el ascenso, pero ojalá que estemos peleando ahí arriba.